. Lionel Messi será nuevamente el principal responsable de liderar el ataque de la selección argentina frente a Nigeria el próximo martes por la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial Rusia 2018. Tras los dos primeros partidos de la escuadra argentina, Javier Mascherano se expresó ante los medios sobre el sentir de su compañero y capitán de la albiceleste, «Leo está bien, pero en un colectivo donde las cosas no salen todos tenemos nuestra frustración», precisó él, jefecito, el pasado domingo en conferencia de prensa. . Además, conversó sobre los ánimos del astro argentino en querer contrarrestar la delicada situación de la selección argentina lo antes posible ante la escuadra nigeriana, «Él es un ser humano y tiene sus frustraciones, pero está con ganas de revertir la situación y de revertir la imagen que estuvimos dando en estos dos partidos», sentenció Mascherano. . Cabe mencionar que en este partido contra Nigeria la selección argentina disputará su pase a la siguiente fase del Mundial Rusia 2018, donde el único marcador que les permitiría el acceso a octavos de final es la victoria ante Nigeria. . . El cotejo tendrá lugar lugar en el St. Petersburg Stadium, ciudad de San Petersburgo, en punto de las 1 HRS, tiempo del centro de México, en esta nota. . . . . . ¡Suscríbete!